Ahora creo que el desafío que tienen tanto Patricia como Horacio es llevar adelante una paso con altura, con propuestas, discutiendo ideas, con mucha responsabilidad, porque mientras la política se pelea, los argentinos están sufriendo mucho. Es un momento muy difícil, donde hay millones de familias que se están endeudando para comer. Esa es la realidad de la Argentina hoy. Quiero preguntar por eso, por lo picante de la interna. ¿Se puede tener el control de daños de esa interna? Yo espero que sí. A ver, nosotros formamos parte del PRO este año, pero va a cumplir 20 años. Y la coalición de Juntos por el Cambio va a cumplir 8. Entonces hemos atravesado un gobierno juntos, hemos atravesado crisis, hemos atravesado derrotas, atravesamos nuevamente la elección del 21 con 17 primarias, una en esta provincia. Y al día siguiente el ganador estuvo trabajando con perdedor y así fue en todo el país. Y así tiene que ser el 14, porque esta es una competencia de 5 semanas en el marco de un proyecto que lleva 20 años. Y así tenemos que verlo, ¿no?